Un total de 40 casas afectadas son las que se tienen hasta el último reporte emitido por parte de las autoridades municipales respecto a los daños ocasionados por el movimiento telúrico registrado esta tarde en Ciudad Guzmán como consecuencia de la falla geológica. El presidente Alejandro Barragán informó que de esas 40 viviendas, no todas ponen en riesgo la integridad de las personas, por lo que se hará una evaluación más a fondo para determinar cuáles viviendas pueden seguir siendo habitadas. Elementos de Seguridad Pública Municipal estarán realizando recorridos durante la noche en las calles en donde serán desalojadas las casas para evitar actos de rapiña. Personal del Zapasa continuará laborando durante toda la noche también en la zona afectada con la finalidad de reparar aquellas tuberías que pudieran haberse dañado por el hundimiento. Asimismo, se habilitó un albergue en el Centro Comunitario San José para recibir a aquellas personas afectadas que no tengan en dónde resguardarse durante la noche. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, Raúl Aguilar Lares.